¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era un astronauta que se había equivocado de camino Y por el micrófono el despistado me preguntaba Si le habían de multar, si con su cápsula aquí aparcabas Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Sonando está el teléfono y contesto a lo que me llama Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama Y que ese disco infernal que por mi casa suena Y contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Eh, 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 tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Eh, 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 tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú te puedes largar Eh, eh, tú te puedes largar Bon anniversaire, la firme Joyeux anniversaire, évidemment, la firme Bon anniversaire, les 25 ans du firme, bravo Happy 25 years de Réunion Bon anniversaire, la firme Eh, ben oui, non, non, non Sérieux anniversaire, non, oui Bon anniversaire Joyeux anniversaire Le firme de Frontinian, c'est la riqueza Un buen aniversario, yo le souhaite 25 años, así agradable, así emocionable, así tan alegre, así pasionable. Un joyeux 25 años. 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 Y un rendezvous bien entendu l'année prochaine para de nouvelles aventuras. ¡Gracias! ¡Gracias!